8 de la mañana, 15 minutos, esto es imparcial, esto es haciendo más periodismo y eso es lo que queremos, hacer más periodismo y también de alguna manera que todos puedan estar por aquí, que es lo que queremos que cuando invitamos a cualquiera, a un protagonista, a alguien del gobierno, bueno hemos invitado de todos, a senadores, a diputados, algunos nos han dicho que no, que les gusta dormir, a otros sí, que han venido otros, bueno, realmente nos han dado vuelta la cara, pero bueno, nosotros queremos hacer lo que hace este amigo, bueno, de alguna manera, demostrar lo que es la transparencia y luchar tanto por lo que es el país también, por lo que es el periodismo y bueno, ni que hablar, Jorge Bonica, hace muchos años viene trabajando, dirigiendo lo que es el Semanario del Bocón, ha estado en distintos medios de comunicación también, y bueno, dar la bienvenida a ti Jorge, para mí en este 2018 es un placer detenerte, y bueno, una vez más felicitarte por ese trabajo que haces a través de lo que es el Bocón. Muchas gracias Freddy, saludos a Bruno, a toda la gente que escucha Imparcial y que escucha tu programa, agradecer, porque hay que ser agradecido que siempre te acordás de mí y me das la posibilidad de venir, y ya me adelanto a decir que siempre que vengo acá tengo absoluta libertad para decir todo, porque hay muchos seguidores que me están poniendo, ojalá te dejen hablar, no te pongan trabas. Acá dejamos hablar, por maliéndome. Me siento muy bien y te agradezco muchísimo la invitación. Un día especial, porque hoy, bueno, uno de los temas que voy a proponer esta mañana, el PIN-CNT, y bueno, ¿qué te deja este paro de hoy? Te pregunto, más allá de periodistas como Uruguayo también, ¿qué te deja este paro de hoy? Y opino, yo venía escuchando desde que empezaste el programa y las opiniones de la gente mayoritaria, es que no están de acuerdo con el PIN-CNT, que no lo ven representativo a la gente, ¿no? Y eso es verdad, el PIN-CNT es parte del partido de gobierno y ha sido débil en todo momento, porque ha hecho acuerdos y ha convenido permanentemente con el Frente Amplio, y no se ha puesto los pantalones en nombre del trabajador uruguayo. Eso es lo que uno opina como un titular general. Podríamos decir, nos imaginamos lo que estaría pasando si el gobierno fuera del Partido Colorado, del Partido Nacional, hubieran prendido fuego al país con cómo se está viviendo en este país. No estoy de acuerdo, creo que lamentablemente, hablando en términos futbolísticos, al PIN-CNT, desde antes de que sea electo del Frente Amplio, se le vio la camiseta. Entonces, lamentablemente, no representa a la gran mayoría de los trabajadores. Yo esperaba paros, sí, reclamos, sí, por los 700.000 trabajadores uruguayos que ganan 12.000 y pocos pesos por mes, que es realmente indecente, que una persona trabaje 44 horas por semana y cobre 12.000 y pocos pesos por mes. Uno evalúa también los resultados de ese paro, si son positivos, si son negativos, pero bueno, en definitiva, pasa a ser un paro más. Este paro fue medio sacado de la manga por el crimen de Rivera, del sindicalista de Rivera, que murió. Quisieron plantear como un agravio a un sindicalista y en realidad fue un problema personal entre dos personas, eso lo sabe todo. Rivera, yo que soy parte de allá, lo sé perfectamente cómo ocurrieron los hechos. Entonces, se largó con todo porque a un sindicalista lo mataron, que lamentable sea quien sea, una muerte, pero después terminó en esto, que no es ni chicha ni limonada, que después de la 14, y al final la proclama es porque haya paz, que haya tranquilidad. No, por favor. Esto es una payasada que no sirve para nada, absolutamente para nada, más que para quedar bien y cumplir de alguna manera con las masas, queriendo hacer un paro que, como muchos oyentes tuyos lo dijeron, es puro humo. Hacer casualmente estuvo el ingeniero César Vega por aquí, comenzando este nuevo siglo 2018, y hablábamos, bueno, en parte del descreimiento que hay en la gente de los políticos. ¿Cómo se ha perdido, bueno, la confianza de los políticos? Ya realmente la gente no confía, está descreída del sistema político, y bueno, ¿por qué ese descreimiento? Tú que recorres el país de punta a punta, me consta, porque, bueno, te he visto que estás recorriendo de punta a punta, salto, bueno, todo el país, todo el país. Bueno, ¿cómo lo vivís? ¿Qué te dice la gente? Y eso mismo, que se cansó, que dijo basta, es que hay que decir basta. Se cansó, la gente se cansó, se cansó de las mentiras, de las promesas incumplidas, de venir cada cinco años, de llegar al pueblo, reunirse, para venir a escuchar cuáles son las necesidades de la gente. Todos sabemos cuáles son las necesidades de la gente. Ir a los pueblos y reunir a la gente, para decirle, vino el senador tal, o el diputado tal, a escucharlo, es una payasada, es algo inaudito. Y todavía ese senador que cobra 12.000 pesos por día, cobra los 12.000 pesos por día por ir a Villacortinas, o a Tranqueras, o a Minas de Corrales, o a Las Piedras, a escuchar a la gente en los barrios. ¿Para qué van a escuchar? Van a hacer política. El sistema político se merece el rechazo que hoy tiene gran parte de la población. Se perdió el mano a mano con la gente. La gente fue traicionada. Acá, a ver, Freddy, para mí, o sea, no soy el dueño de la verdad, y siempre lo digo, sé que soy una persona muy frontal y muy polémica también, que no se tiene por qué estar de acuerdo plenamente en lo que digo, y yo acepto, soy una persona de conciliar, de escuchar, de diálogo, de discusión. A mí me gusta discutir, la discusión sana, el debate. El debate es bueno. Es bueno. Siempre deja cosas buenas. En todos los ámbitos, sí. Siempre que se haga con educación, se tenga sus límites, pero se pueda argumentar. Por eso, muchas veces, me agarro cada calentura es bárbaro, como me agarré con Daniel Castro, con la invitación que le pedimos que nos haga a todas las voces. ¿Se te negó? Luego, inicialmente, Daniel me dijo que sí, yo tenía una relación excelente con él. Dijo, sí, Jorge, déjame hablar con la producción, pero tú vos se tienes que escuchar, hay temas fantásticos que vos has tratado, como la partida de prensa, como el despilfarro de los dineros públicos, como la propaganda oficial, que es un tema que manejas a la perfección hace muchísimos años, lo has investigado profundamente, y después se echaron por atrás. Después me dijeron, no, no te vamos a imitar, yo me calenté, por supuesto que te calentás, porque te sentís que estabas viviendo en otra época. Yo me calenté y le dije, cambiarle el nombre a tu programa, ponele casi todas las voces, entonces, Daniel, no jodas. No están todas las voces. No, no es así, porque hay compromisos, Freddy, lo tenemos que hablar, yo lo hablo, y no lo hablo para agraviar a nadie. Agraviar a nadie. Acá hay medios de comunicación, y hay periodistas también, que están comprometidos, que se comprometen con el poder, que se comprometen con una publicidad de antel. Entonces, yo entiendo perfectamente todo esto, tú lo dijiste en la presentación, estuvo muchos medios trabajando, a mí me echaron de todos los medios, que trabajé prácticamente todos, y me echaron bien, me echaron diciéndome, mirá, Jorge, no te puedo tener más, acá en este medio perdemos más plata de la que ganamos contigo. Y yo lo tuve que entender, me fui con un fuerte apretón de manos. Nunca me fui peleado con nadie, ni de Carve, ni de Oriental, ni de Monte Carlo, de ningún lado. De todos lados me fui triste. Sí, triste. Claro, dolorido, dolorido de no poder expresarte. Lo que pasa es que uno hace un periodismo frontal y de investigación, sabe que hay una corrupción en la UTE, por ejemplo, y la dice, cuando la tiene confirmada, cuando está respaldado, cuando realmente sabés y tenés la documentación, los testimonios, los audios, los videos, que vos hiciste una investigación periodística y concluiste que realmente es así, y no lo podés decir, porque si lo decís, la UTE, el director de UTE tal, le saca la publicidad al medio que estás trabajando. Entonces, ¿cómo te sentís? Y si lo decís, te pasa lo que me pasó a mí. Mire, Bonica, no lo podemos tener. Perdimos la propaganda de UTE que eran 2.500 dólares por mes, como me dijeron en Radio Carve. Entonces, vos te vas sintiendo cada vez más contaminado de un sistema. Y volvemos a lo del principio de la charla, Freddy. Ese sistema político, más que tal o cual político, hay un sistema político que no permite al pueblo vivir dignamente, al trabajador vivir dignamente. Soy un convencido, absolutamente convencido, y me gustaría debatirlo con quien venga, con que sea, hasta con el propio Astori, que este país es viable y que tiene solución. Además, todos cuando escucho los economistas, la macroeconomía, que hablan en un idioma que no entiende la gente, ¿no? No entiende. Te empieza con el PBI, esto, lo otro, aquello. Este país se soluciona de un día para el otro. Y muchos van a pensar que estoy loco. Todos los problemas se solucionan de un día para el otro. Simplemente falta la voluntad política para hacerlo. Porque, ¿saben qué? Hay una frase, Freddy, que se repite muchísimo. En este país la plata está, existe, está, no hay que pedir plata prestada, no tiene que simplemente ordenar la casa, terminar con el despilfarro. ¿Crees que vamos a ordenar la casa? No. ¿Quién la va a ordenar? A ver, ¿quién la va a ordenar? ¿Qué tiene que pasar para ordenar la casa? Y tiene que el pueblo sublevarse, rebelarse y decirle basta a este sistema político. No podemos seguir teniendo este sistema político. El Frente Amplio, mirá cómo es la historia, los que somos más viejos vivimos otra época, tuvimos en la época de los valores, del respeto, del respeto a los papás, a los padres, vivimos la familia, vivimos aquello que es el cumpleaños de fulano, el sobrino y nos juntábamos todos y cada uno llevaba un regalito que podía y nos juntábamos y corría chorizada o había respeto, había valores. En este país hay que recuperar valores perdidos, hay que recuperar ciudadanía, perdimos ciudadanía a los uruguayos, ya no nos respetamos como respetábamos antes. Como nosotros, que vivimos otra época, la época que no había celular, que no había internet, no había internet, que esperábamos la carta, llegaba la carta y demoraba 20 días porque teníamos un pariente que vivía en España y eran 20, 22 días y sabíamos que la carta había venido y la estábamos esperando que llegue el cartero y nos traiga la carta. Hoy vivimos de otra manera totalmente y tenemos que adecuarnos al momento que vivimos y lo que es este avance de la comunicación y la ciencia, sin duda. Pero el sistema político sigue atrasado 50 años. Hoy seguimos haciendo listas sábanas para una elección. No hay cosa más ridícula que alguien que sea un líder, llamar como se llame, se llame la Rañaga, la calle Astori, Mujica, Mieres, como tú quieras llamarlo. ¿Son responsables la oposición también de los que comentamos? Sí, claro, porque está en el sistema. Yo cuando hablo del sistema político hablo de todos. Todos los partidos están metidos... ¿Por qué hace vista gorda a los partidos tradicionales? Porque la pasan bien. La pasan bomba los que están acomodados. O no. Anda a preguntarle a Fischer Alcantero acá enfrente en la ANCAP que es director del Banco de Seguro. Anda a preguntarle ¿por qué no aparece? ¿Se va a quejar? Si está acomodado. ¿Por qué lo acomodó, Pedro? Lo acomodó porque no le dieron los votos para ser diputado. ¿Por qué se va, Pedro? Y se cansó porque es un hombre de bien, es un hombre honesto, un hombre de bien, bien intencionado, uno de los mejores y no el mejor legislador que más ha representado el pueblo uruguayo, sin duda, sin duda, y se cansó. La edad que tiene, la familia, se le va la vida y de alguna manera quiere vivir lo que él aprendió siempre en toda su vida, en toda su educación. Se va cansado además porque fracasó electoralmente. electoralmente todos pensamos, Pedro, mira, para mí Pedro, mira que Pedro no me quiere nada, pero Pedro, para mí, es un hombre que está formado para ser presidente de la República porque podría ser, ¿viste cuando le ves a una persona que tiene la estampa, la preparación, además, la preparación, el tipo tiene todo para ser un muy buen presidente de la República en Uruguay y fracasó, fracasó porque acá hubo un partido que es el Frente Amplio que nos traicionó a todos. La traición del Frente Amplio es histórica en este país y dentro de 50 años se va a recordar y estudiar, sin duda, como la gran traición política de toda la historia uruguaya. El Frente Amplio vino, llegó, criticando lo que hacían los partidos nacionales, los blancos y los colorados. El gobierno, supuestamente, el gobierno del pueblo. Exacto. Además, criticaba bien porque no eran críticas infundadas. El Frente Amplio hablaba de los viajes al Santo Botón, de las embajadas al Santo Botón, de los despilfarros, de los acomodos, de los funcionarios públicos que entraban por política, de lo que pasaban las intendencias que son simplemente comités políticos del intendente de turno en todo el país. La crítica era perfecta, pero además le agregaban, le agregaban, nosotros somos la solución, nosotros somos la esperanza, nosotros vamos a cambiar. Hoy quien agarra YouTube y pone Astori en el año 89, decía que no había que pagar la deuda externa, que había que sentarle a negociar porque primero estaba el pueblo uruguayo y el trabajador uruguayo y después se bajó los pantalones ante el Fondo Humanitario Internacional hasta el día de hoy. Entonces, la traición de la izquierda, de esa izquierda, hay otra izquierda, hay otra izquierda que yo respeto y me encanta debatir, me encanta debatir, que se han mantenido en sus raíces, equivocadamente o no, se han mantenido en sus raíces, pero estos, como dice Salle, son travestis políticos, están travestidos, Vázquez está travestido, Astori está travestido, Mujica, Mujica es un irresponsable, es el peor presidente que tuvieron los uruguayos en toda la vida, que tuvimos los uruguayos, no tengo la menor, destrozó el país, destrozó, como te digo una cosa, te digo otra, hizo cualquier disparate, a los Mujica. ¿Te recibió alguna vez Mujica? Sí, yo a Mujica le debo que me haya salvado de una paliza en tranqueras, cuando el Frente Amplio estaba por ser gobierno, ¿te acordás aquello que habían inventado, que les dio un resultado fantástico, que era el pueblo a pueblo? Iban todas las figuras, todas, todas, los que hoy son senadores, Tabaré Vázquez a la cabeza, todos iban y recorrían los pueblos caminando, hablando con la gente, llegaban y salían a caminar. Y en tranqueras yo estaba cubriendo la llegada del pueblo a pueblo junto con los queridos colegas de Radio Tranqueras, Acosta, el apellido, la familia Acosta de Tranqueras y llegaron caminando todos y fueron a la policlínica local, que la policlínica era una pieza, una ambulancia que no andaba, te pedían si la ambulancia estaba andando para llevar a un enfermo, le decían a los familiares que junten plata para la nasta. Estaban funcionando así, o sea, funcionaba mucho mejor llamar a la comisaría que venga de la camioneta a la policía y llevaba al accidentado o el que tenía que irse a Rivera o a Tacuarembó en la caja de la camioneta. Entonces llegó esta gente y yo estaba cubriendo y Tabaré Vázquez entró como un personaje porque es un personaje lleno de soberbia y cinismo, como siempre, toda la vida ha sido así y no dejó entrar a la prensa que éramos dos que estábamos allí, entró a la policlínica a reunirse con la comisión de damas de apoyo a la policlínica y salió de allí y aceptó que le pongamos el grabador y el micrófono adelante. Entonces le preguntamos qué es lo que encontró ahí y dijo no, las carencias que hay, las necesidades que hay, hace falta otra pieza más, fíjese que acá un enfermo que tiene esto y otro, una señora que está por parir, usan la misma habitación, se mandó todo el discurso médico y yo le pregunté ¿y por qué usted no sabía esto? ¿no tiene acá una mesa política en Tranqueras que le informó antes de venir? Y le molestó enormemente y me dijo ¿y usted qué haría, caballero? Porque viste que tiene una soberbia tremenda, te babosea, ¿no? Como decimos nosotros y yo le dije y yo me hubiera enterado de las necesidades que hacía falta y hubiera llegado y le hubiera dicho a la señora de la comisión no me diga nada ya sé que necesitan otra pieza a ver compañeros bajen todos los ticholos que le vamos a construir la pieza que hace falta entonces ahí se sintió muy molesto me dijo una barbaridad y se dio media vuelta y varios entre ellos Nino Boa, Carlos Pita me quisieron agarrar trompada y Mujica me salvó Mujica me abrazó me dijo vení Bocón vení, vení házeme una entrevista y yo me acuerdo que le pregunté ¿qué opina usted de Sanguinetti? yo estaba nervioso me querían agarrar trompada y Mujica me contestó Sanguinetti un mafioso y yo le titulé en el diario bien grande así entre comillas por supuesto Sanguinetti es un mafioso ¿no? desde ese día después fue ministro de la Secretaría de Agricultura fui a hacerle una nota al ministerio bajó él con Lucía y me dijeron a vos nunca más te damos una nota lo que nos hiciste ¿qué te hice? lo que titulaste y fue lo que usted dijo nunca más me dio pelota nunca más me dio me dio posibilidad de tener diálogo Jorge hablando de lo que es periodismo de investigación ¿cómo ha sido para lo que es el diario El Bocón todos estos años? ¿estás conforme con lo que has hecho? ¿qué te queda por hacer? Mirá el 2 de febrero cumplimos 22 años lo que empezó en Minas aquel 2 de febrero del 96 que la verdad nadie daba un mango por lo que iba a ser El Bocón en aquel momento yo confieso que pensé que iba a durar un par de meses momentos duros y claro no teníamos un mango nos habían echado de las dos radios de Minas de las dos y nos quedaba o buscar nuevos rumbos o la idea de mi señora Mirta que dijo ¿por qué no pones un semanario? porque un semanario es lo único que podés poner sin que necesites el permiso del Estado las ondas radiales son del Estado las radios son permisarios los canales de televisión también y todo el mundo decía que bueno que tengas una radio o que bueno que tengas un canal pero ¿quién te va a dar a vos de gobierno un canal y una radio? entonces mi señora se le corrió por qué no averiguó y dijo hay que ir al Ministerio de Educación y Cultura registrarse pedir el permiso imprimir y salir hacer una empresa y salir y yo le decía que no le digo no vos sos loca sabés lo que es escribir todo un semanario y esto y lo otro y me dice no hacelo porque estás embuchado me decía ella vos necesitás decir lo que sentís y lo que sabés y así nació el Bocón nació el Bocón de esa manera pensando que iba a durar muy poco y el jueves que viene sale la edición 1108 del Bocón o sea a tu pregunta la respuesta concreta me siento muy feliz de haberme animado no es área fácil no y salí del sistema claro porque el Bocón nació con una frase que dice no aceptamos porque por un lado se abren puertas y por otro se cierran y presiones a mí en el Uruguay hay gente que me odia que no me puede ni ver y yo soy consciente de eso si yo te pongo la tapa diciendo que sos corrupto que hiciste tal o tal macana vos no me podés ni ver ni tu señora ni tu familia ni tus amigos ni tus hijos uno no sabe la cantidad de personas negativas a tu figura que va generando soy consciente de eso por eso digo me felicito de haberme animado a algo que en este país era totalmente inédito que no existe aún al día de hoy no existe todos los medios tienen límites ¿por qué no funcionó el proyecto aquel de Jorge Lanata que en Uruguay? porque Lanata se aburrió y se fue al segundo programa cuando le pise le pasó lo mismo que a mí o sea yo fui a Radio Carve Lanata fue a Canal 12 entonces voy a hacer tal programa de Paco Casal no punto vamos a trancar eso ahora vamos a trancarlo claro se quiso meter con una grande y chau te pararon te dicen no eso no y se calentó el gorro y se fue y lógicamente la diferencia es que a mí me echaban a él se fue él no necesitaba el trabajo dijo yo me voy a carajo que veis y después dice como dice ahora y lo tenemos que soportar y yo estoy totalmente de acuerdo que en el Uruguay hay muchísima más corrupción de la que decimos los uruguayos tenemos la que aceptamos que tenemos y en el exterior hay una imagen del Uruguay inmaculada con el país menos corrupto son bárbaros a mí me felicitan por Mujica y es como si me peguen un tiro en los testículos te digo la verdad voy al exterior me dice te tengo que felicitar Mujica un crack un crack ese viejo pobre que pobre ni pobre si gana mil dólares por día entre él y la mujer qué pobre de qué pobreza no se puede confundir pobreza con ser sucio es imposible vivir en la mugre eso porque querés vivir en la mugre porque pobreza no es sinónimo de ser mugriento y Mujica es un mugriento no tengo la menor duda aquellas imágenes de Mujica con las uñas así de largo con vergonzoso siendo el presidente de la república yo lo rechazo totalmente mirá que no soy nada delicado pero rechazo totalmente lo que hizo Mujica en el país lamentablemente el Uruguay vende una imagen que no es real acá hay corrupción sino además hay corrupción de la peor la que queda impune de la impunidad nunca nadie habló nunca nadie dijo nada en ningún medio de comunicación que al hijo de Astori le dieron 250 mil dólares entre Antel y ANCAP 125 mil dólares cada uno a él le dieron él lo gestionó él lo gestionó ante el señor Daniel Martínez en ANCAP y le dieron 125 mil dólares cada uno para organizar una gira a Jaime Ross por todo el país pero estamos todos locos mientras hay gente que pasa mal gente que no gana no tiene trabajo no puede vivir gana sueldo de hambre estos hijos de la madre le dan 250 mil dólares al hijo de quien era el ministro de economía eso no es corrupción en Cana tenían que estar en Cana en el Concar tendrían que estar Astori padre y Astori hijo y Daniel Martínez yo lo entrevisté a Daniel Martínez cuando hizo eso yo lo entrevisté y le pregunté ¿qué te dijo? me contestó es una inversión bonica es una inversión acá en este país llegaron a gastar 100 millones de dólares en un año de publicidad oficial bueno Mujica siendo presidente de la república Canal 4 en telenoche en vivo dijo que si siguen pasando tantos minutos de policiales les voy a tener que cortar la propaganda oficial lo dijo él él lo dijo lo tengo grabado o sea los amenazó los chantajeó los extorsionó en vivo en el informativo que en ese momento era el más visto de todo el país entonces la impunidad que hay acá la asociación para delinquir que hay acá la calentura que uno se agarra con el poder judicial y con la justicia de este país y los fiscales que no actúan de oficio ¿y este nuevo proceso de código ha beneficiado o ha sido para mí tiene cosas buenas sin duda no es todo malo no es todo malo y tiene cosas muy malas también muy 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 malas ¿no? o sea lo peor que hay acá que el fiscal ha perdido en la independencia técnica que debe tener sin duda acá el que manda es el fiscal el director de fiscalía Jorge Díaz armaron una pirámide de tal manera que el fiscal es dependiente en todo en todo en lo que actúa lo que dice lo que acusa lo que investiga de una persona y eso es muy peligroso muy pero muy peligroso por la afinidad que tiene Jorge Díaz con el gobierno del Frente Amplio es muy peligroso es como en la traducción final es como que va en cana el que quieran y salvan al que quieran eso te da la imagen de lo que ha pasado después hay muchas cosas que han pasado estos primeros meses y van a seguir pasando el descontrol que hay de todo tipo en la justicia que no es bueno pero también hay cosas buenas hablemos de cosas buenas en 150 días tiene que haber una condena acá había gente y hay gente todavía en las cárceles que han pasado 8 o 10 años y no tienen condena no saben cuánto les tocó por el delito que cometieron etcétera etcétera o sea que sea todo más práctico más rápido juicios orales es todo fantástico hemos dado un avance adelante lamentablemente no nos da la garantía necesaria para que haya realmente justicia en el poder judicial ¿quedan políticos buenos todavía? quedan hay muchos políticos buenos y bien intencionados sobre todo me quedé pensando por qué Bordaberri no lo quiere Bordaberri me quedó ahí colgado Pedro tiene yo tenía una relación amistosa buena con Pedro como tengo con muchos mirá que yo tengo con muchos políticos actuales actuales a las cuales doy mucho palo y los meto dentro de la bolsa del sistema político yo almuerzo con ellos tengo buen diálogo y por allí también a veces reaccionan y claro ponerlo de la pero tengo amigazos tengo gente que quiere que quiero enormemente y que valoro y si quieren los nombres yo no tengo problema ¿qué político puede crees que yo por ejemplo admiro a Carmelo Vidalín el intendente de Urano excelente es aquel intendente de antes el que está junto a la gente junto al pueblo yo le digo a él muchas veces vos sos la intendencia ambulante él va caminando y va solucionando el problema buscando esto habla con aquella con el otro va allá vení vamos allá que aquella casa es increíble lo que hace además tiene gestión no tiene un préstamo ninguno no hay fideicomiso en la intendencia de Urano que en este país parece que inventaron la pólvora con el fideicomiso o sea no hay obras si no hay fideicomiso en este país menos en la intendencia de Montevideo que hay fideicomiso y no hay obras ¿no? porque hace dos años que Novik le dio los votos para que haga las cosas y no puso un ladrillo todavía es increíble ¿estará conforme Novik con eso? con haberle dado el voto y no haberle tenido una respuesta yo tengo una explicación muy de la cocina de Novik de por qué pasó eso porque aquella famosa foto de los dos pelados ¿viste? sentados ahí a Novik le hizo mucho daño sin duda porque dijeron Novik que había criticado tanto a Daniel Martínez después aparece dándole los votos eso es lo que la gente traduce lo interpretó de esa manera sí, sí le dio los votos se acomodó porque la gente asocia inmediatamente se acomodó ahora si lo mirás directamente como un análisis político yo veo otra cosa también veo por ejemplo que Novik con esa actitud recibió una porción de la intendencia o sea políticamente hablando porque Martínez se tuvo que bajar los pantalones Martínez tuvo que hacer una conferencia de prensa agradecerle al señor Novik que sus cediles le hayan votado y sentado los dos juntos Daniel Martínez fue tétrico verlo en esa situación y Novik lo llevó con su actitud a esa situación además recuerden que el fideicomiso inicial era por 250 millones de dólares y Novik autorizó sus cediles a 90 millones de dólares y además Novik eligió junto con sus cediles qué obras tenían prioridad además Novik con el dedito levantado en la conferencia de prensa le dijo que si hacía las cosas bien en esta primera etapa le iba a seguir votando las otras etapas hasta llegar a los 250 millones de dólares porque los montevideanos lo merecían es decir que Novik tomó un protagonismo muy importante político y se posicionó dentro de la intendencia con mucho poder está posicionado Novik para ser candidato para ser presidente le va a costar enormemente ser presidente le va a costar enormemente ahora no deja de ser una opción diferente creo que la única diferente que hay digamos como partido nuevo y diferente es Novik aunque Astori dijo yo soy la renovación por favor qué atrevido qué atrevimiento buen mensaje Jorge Bonica hay que animarse porque yo te digo la verdad hay que animarse dicen cada cosa cada cosa estaba viendo el video de Tabaré Vázquez el 19 de septiembre 19 de septiembre no hace tres meses donde decía que estamos trabajando para bajar las tarifas de UTE y bajar todos y a los dos meses subieron todos mandaron el tarifazo ¿cómo sale a la calle ese hombre? porque es un caradura profesional absolutamente profesional no hay nada más caradura que Tabaré Vázquez en el Uruguay ¿no? tengo mensajes Jorge para compartir contigo si serán payasos que dicen que el transporte va a ser normal y lo que menos está siendo es normal descreídos de todos estamos Bonica lo sabe bien otro mensaje más en lugar que termina en 472 están mal festejan uruguayos delincuencia y tarifazo celular que termina en 481 otro mensaje más todas las voces sin Bonica no son todas las voces otro mensaje más por aquí dice perdón de un día para el otro tú modificás la propiedad y tenencia de la tierra en manos históricamente en manos de 500 familias patricias terminemos con la con los versos Carlos de Piriápolis otro mensaje más los granjeros los apoyo muchos están hechos pedazos como nosotros pequeños comerciantes y más tarifazos para pagarle a los no se entiende ahí dice el Estado este incorruptos y si a qué no se bajan el sueldo que le pagamos nosotros mis disilusiones con mi familia dice otro está cortado el mensaje se les pido disculpas a la audiencia otro más buen día que piense a aborica de todo este movimiento del campo la verdad los están matando a impuestos Mario del Partido Verde Animalista te los leo todos y me los va respondiendo si te hago mención bueno buen día Jorge 100% con vos que sabes de los cubanos y venezolanos que nos invaden que supuestamente muchos de ellos están comprando por el Mides ¿qué es?